El aguacer que se está cayendo Mamita mía me tiene loco Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando ¡Esto! ¡Póngale, póngale, póngale! ¡Esto! El aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente ya queda muy poco El aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente ya queda muy poco Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando ¡Eso! ¡Y se va, y se va, y se va, y se va, y se va! ¡Eso!